Trabajando en la apertura de la boca para la salida del desagüe aluvional del lado del Sanjón Colector ya en la ciudad de Cutralcó, en el Sanjón Colector paralelo a la ruta 22, llamado Sanjón Chico. Ya se colocaron los caños del otro lado, en la vera norte de la ruta 22. Ahora falta que asomen hacia donde va a estar el derivador, que es en el Sanjón paralelo a la ruta 22, ubicado en la zona de JJ Valle y 9 de Julio. Los trabajadores ya están abriendo la boca para la aparición de los caños. Cabe recordar que hay que pasar por debajo de la ruta 22. Este es el desagüe pluvial que viene desde los barrios Parques Este y Oeste. Y que desemboca en el Sanjón Colector de JJ Valle y 9 de Julio. Por allí el agua va a ser transportada hasta el Sanjón, hasta el Cañadón Zapala. Los trabajos que se llevan a cabo del lado de la ciudad de Cutralcó, que recoge todo el agua que sale o que fluye desde los barrios Parques Este y Oeste. Y que hasta ahora muchas veces inundan el barrio central, una parte del barrio Analbi, la rotonda y el cruce de las vías en la ciudad de Plaza Huéncola.